¡Suscríbete al canal! Porque si me llevo a tirar ahí, tengo que empezar de nuevo, toda la zona. Interactuar. No. Interactuar. Pero antes voy a mirar a ver qué hay por aquí atrás. Mira, una pila. De puta madre. Una pila aquí. Ahí. De locote. Vale. Una pilita por aquí y nada más. No. Vale. Puedo interactuar con esto. Venga. Pero píllalo. Ahí. Vale. Eso hace mucho ruido, ¿eh? ¿Qué ha hecho, chavales? No puedo evitarlo. Me ha pegado un... Bueno, 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 bueno. Vale, vale. Ya sé lo que hay que hacer, chavales. Bueno, no es tan sencillo, ¿no? Ah, sí, espérate. Sí, 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 sí. Vale. Ahora se acciona esto. Ahí. No. Y ya. Cogemos carrerilla. Soltamos. Ya debería de romper eso, ¿no? Vale. ¿Qué coño ha sido? Baja, tío. No me dejaba, tío. Me estaba agachando. Y no me dejaba avanzar. No sé por qué. Va, por ahí un camino. Por aquí otro. Bueno, por aquí no hay nada. Vale. Vale. Tío, esta mina tiene muchos caminos, ¿eh? Demasiado. Un poco, coñazo. Te pierdes más que qué, chiquillo. Hostia. Ya no ha ligado. Dios no te ama. No como yo. Coño, venga ya. En serio, tío. ¿Ya empezamos o qué? Venga. Cojones. Vámonos. Ya empezamos con la... Con las persecuciones, ¿eh? Corre. Vamos. Tío, las pilas no nos duran nada, ¿eh? ¿Me sigue? Sí, 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 sí. Sí que me sigue, sí. Sí que me sigue, sí. Me va a acabar la pila, tío. Me cago en todo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero cómo me está dando? ¿Loco? ¿Qué cojones te pasa? Vamos, 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 vamos. Pero muérete, por Dios. ¿Qué te pasa, tío? ¿Cómo me ha dado ahí? No lo entiendo, ¿eh? A ver si estoy avanzando. Vale. Cuidadito aquí, cuidadito, cuidadito, cuidadito. ¡Ay, Dios mío! Venga ya. No veo nada, tío. No veo nada. Pues voy hacia la luz. Aquí la cámara es inútil, aquí. Aquí la cámara no vale para nada. Bueno, bueno, me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Me ha visto. ¿Qué hago? ¿Voy para atrás o qué? Es que no encuentro camino ninguno por aquí, ¿eh? Me van a reventar, tío. Me van a reventar. No. Sí, encima se me queda pillado el personaje, tío. Con las estalasmitas esas, tío. Y aquí hay una hoguerita. Ah, coño. Por aquí hay un camino, joder. Llego en la puta. Vale. Cuidado. Todo parece muy igual. Sí, sí, no. Sí, es que... Es lo que tienen las minas. Es lo que tienen las minas, minas. Que... Que todo es igual. Te lo digo yo que he estado trabajando en una. Todo es igual. Vamos aquí a un documento. Vaya tochaco. Dice mi amor, no huyas, por favor, lee esto, por favor, perdóname, por favor. Sé que parezco un perro apaleado. No te puedo hablar directamente porque un hombre me arrancó la lengua con sus dientes en un acto que me duele recordar. Dejé el mundo por papá, noz, cuando era solo un chaval. Durante casi toda mi vida me creí todo lo que nos contaban. Pero todo hombre tiene un límite de tolerancia al abuso. Todo hombre tiene un límite de fines del mundo que se cree. Es odioso intentar creer que el silencio de Dios es una señal de nuestro propio fracaso. Val me tentó a su evangelio, su realista, y yo le creí. Y noté como algo entraba en mí. Algo más poderoso y real que cualquier espíritu santo. Incluso silencio. Esas pesadillas sobre lo que hemos hecho. Esas que no te dejan dormir y nos mantienen siempre alerta. Disfruté del pecado como un animal enfermo. Y eso me otorgó una paz maravillosa. Pero los placeres del apareamiento y de la sangre tienen un límite y las pesadillas no tardan en volver a abrirse camino. No encuentro consuelo en Dios. Y si existe el diablo, esto es también obra de Dios. Tan solo me queda esperar que nada de todo esto sea real. Estoy desesperado y me precato de que te echo de menos. Espero que esto sea amor y no cobardía. Espero que puedas perdonarme. Mi peor pecado fue permitir que te fueses de mi lado. De querer mientras me permita hacerlo. Perdóname, por favor. No sé a qué se dirige, pero... Vale. Yo vengo de aquí. Yo sí vengo de aquí. Espérate. De aquí vengo, ¿verdad? ¿O no? No sé. Ya me he desorientado. Ve, por levantarme y abrirte la puerta. Venga, de pronto. Desorientado por eso, ¿eh? Me he hecho a buscar la puerta de tu sentido de la orientación de paz. Pues no. Es innecesario levantarme y abrirte la puerta. Vale. Todo es por aquí, ¿no? Bueno, ahí está el... El... El nota ese. Es un tío un poco extraño. Es un tío con... Con el cuerpo quemado, con tetas. Un tío muy raro. El tío ese que me persigue es un tío con tetas. ¿Y que está ahí dentro? Y con el cuerpo quemado. Me persigue con una antorcha. ¿Solo está ahí dentro? Estaba aquí arriba, sí. En la mina esta. Yo prefiero tirarme de ahí para abajo y ya está, tío. Y morirte, ¿no? Descanso, sí, sí. Y morirte, ¿no? Y ya está, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué, tío? ¿Qué coño? Ah, vale. Te voy a subir por aquí. ¿Cómo estoy con las pilas, macho? Todos los días las pilas a gastar, tío. ¿Y si me quedo sin pila no puede? Si me quedo sin pila, pues voy a oscura. Mira, el juego está súper bien pensado, la verdad. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Agacho? No. Ah, coño, que hay que seguir subiendo. Joder. Hay que seguir subiendo, macho, digo, tío. Vale, se puede coger por aquí o por atrás también. A ver. ¿Si salto esto o qué? A ver. Uh, vale. Es que no veo, tío. Es que no voy a... Así no veo nada, tío. Bueno, así no veo un pijote. No veo un pijote, macho. No, ya jugar sin pila ya... Es una locura, tío. Ya esto es... Pfff. Pero ahí dentro pila no hay, ¿no? Aquí no hay pila en ningún lado. A ver lo que tiene la dificultad esta, a ver que... Que te dan menos pila. ¿Esto qué es? No quiero vendas, quiero pila, tío. Es lo que pasa, tío. Yo, soy un ninja. Soy un puto ninja, macho. Buah, tío, es que es imposible jugar, tío. Así, a no ser que esté muy cerca de los objetos, no veo nada. Al menos aquí hay luz. Vale, aquí hay otro documento. Va, bueno, es un evangelio esto. Paz. Paz. Y tanto te urge, pues mira. Te hace el favor. Voy a parar ya con el chiste, Mirna. Que si no, después la gente se lo cree al final, ¿eh? A mí también me urge, pues... Pero tu padre es tu padre, tío. Tú se lo pides a tu padre, ¿sabes? Que es sicario. Y te hace fagosa, ¿eh? No creo que te cobre. ¿Qué me ha lanzado, tío? Me ha robado la cámara, loco. Hostia puta. ¿Qué dices? Me ha lanzado droga a la cara, ¿eh? Me ha cogido... Marihuana triturada y me la ha soplado así. ¡Habéis navidad! Eso me ha hecho. Eso me ha hecho. Como el campo de lotería. Ah, vale, que ya tengo control del personaje, coño. Bueno, voy un poco drogado. A ver, voy droga, este, la verdad. Voy bastante drogado. Oye, me habéis robado la cámara, cabrón. ¿Qué me estás dando? ¿Qué me estás dando? Oh, Dios mío. ¡Lynn! Hostia, Lynn. Ahí está, ahí está la Mirna. Mira, ahí está la Mirna. ¿Qué estás haciendo, yo? Oh, Dios mío. Que están partidos por la mitad, Mirna. Que están partidos por la mitad. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué coño? Pero parecía que Lynn estaba por la mitad, ¿no? Colgada por la mitad, parece, ¿no? Ah, me estás llevando. Vale, pues me estás llevando. Esto yo creo que es Jessica, ¿eh? ¿No? Me parece a mí. Vale, entonces está Norlin. ¿Qué? 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 No, no lo sé. Nerd. ¡Hazle! Tú eres. ¿Qué? 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 esta creo yo que es jessica porque están hablando de lynn no yo pienso que esta es jessica lynn es la periodista vale jessica es una amiga de la infancia no sé si murió de niña o no tengo ni idea se suicidó creo vale 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 claro por eso parece tantas veces ahorcada coño que le pasa a este tiene este en la calva probado el ciberpunk no no lo he probado tío no lo he probado si si claro había una escena en la que estaba ya colgada de una de una soga al cuello otra vez joder si que conflictiva que madre mía tío el puto cura pedófilo de los cojones tiene toda la pinta de cura pedófilo el motivo por el que se suicidó no seguramente también venga carlos tío que vaya bien el paseíto con la perla da todo el puto mal rollo el cura ese tío con el manchurrón en la frente joder tío suena jessica tío que hago vuelvo a entrar no imagino no ah vale ok 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 vale si si vale ya han abierto la puerta de nuevo que va por aquí tío joder macho y eso o sea que coño otra vez a correr no me jodas tío no tengo pilas tío como corro yo aquí sino sin pila pero como hago esto sin pila loco que dice pero esto es imposible sin pila tío no veo si que no guardando me lo he pasado me lo he pasado sin pila pero tío que no que no tengo pila como coño hago esa parte sin pila es imposible es imposible hacer las persecuciones sin sin pila macho pero oye que me lo he pasado sin pila eh cuidado eh corra de aquí porque me van a caer todas las pedrolas en la cabeza yo que puta mierda de joder macho que jugar así tío no sé si cargo partida ostia está aquí lynn ah vale no está partida por la mitad coño pensaba que estaba partida por la mitad tío porque estás embarazada habrá venido a este viaje embarazada ya no imagino pero no lo sabía ninguno de los dos imagino si si nuestro hijo ha dicho si claro hombre Blake es su marido no la tormenta eh a un adulto como que van a buscar a un adulto pero pero este hombre está bien de la cabeza este hombre está bien de la puta cabeza tío como que van a buscar a un adulto como vas a llamar al niño ehm Anacleto se va a llamar Anacleto se va a llamar Anacleto a ver donde será por aquí no se ve un pijote pero bueno vale nosotros vamos hacia la luz y ya está tu manzro ya hambre eh a las 9 y media si 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 carlo voy a la aventura exactamente tampoco podemos correr mucho ah si si podemos correr podemos correr eh que sea un euro de chuche un euro de chuche va a cenar jajaja un euro de chuche va a cenar tío Vaya escena, hermano. Vaya escena, hermano. Tengo que entrar antes de que el bebé llegue. Es demasiado peligroso, no lo puedes. No podemos quedar aquí. Me ayudame, por favor, Blake. Venga, vamos. Dios mío. Cuidado. ¡No! ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Ese pelo se lo tiene que rapar ya. Es más lleno de mierda el pelo ese. ¡Me puedo volver! Ya vamos a continuar hasta que acabemos el juego porque ya... Tiene que faltar muy poco ya. ¡Dios mío! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¿Qué dices? La loca del pico, tío. No, 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 no. Corre de aquí, chaval. Sí, pues como no es rápida, la hija de puta esa. Con la... Con la... Tía esta... ¿Qué dices? Que es por aquí. Tío. Encima. Hija de perra, tío. Venga, corre de aquí, chiquillo. Corre de aquí ya, chiquillo. Corre de aquí ya. Corre ya, chiquillo, corre ya. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo. No sé, estoy yendo por el camino correcto. No sé cómo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y ahora qué? Que me acabo de caer, tío. ¿Por qué? No, me van a reventar. Me van a reventar. No sé. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿No han lanzado una... Una... Un crucifijo, ¿no? ¿Qué cojones, tío? ¿De dónde ha venido eso? mínimo ha sido un espartano mínimo joder vale hace a la luz, siempre hace a la luz joder tío, por fin se muere la tierra del pico por fin, por fin todo el puto juego tocando los huevos es como es bueno tener amigos en Dark Souls como que en Dark Souls ah vale, te refieres a lo de la lanza pero aquí no se puede pasar no porque me quemo, me imagino me imagino que me quemo eh como se pasa por aquí cuidado esto es el bebé si, ella viene pronto corre chiquillo, corre corre un poquito corre un poquito venga, vámonos voy a irse para ahora vamos a grabar esto que cojones que cojones que están volando los crucecidos tío que coño ha sido eso que coño ha sido eso que coño ha sido eso vale, entramos en la casa esta en la casa esta pero sin pilas es que macho vale, esta es la iglesia en la que ya estuvimos que vimos aquí a... a Knoth aquí estiraron a una tía y le partieron las extremidades vale 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 wow no no vale 역ame bien 예 madre mía como ha salido el niño, ¿no? ¡Buah! ¡Lin! 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 ¡Para otro barrio, ¿no? ¡Lin! ¡Lin! ¡No! ¡Lin! ¡Joder! ¿Cómo trata el niño, coño? ¡Le está pegando los meneos! Y este niño, ¿quién es el anticristo o qué? Entonces, Lynn dice que aún no le has besado. ¿Qué? Como en Beauty and the Beast. Oh, tú quieres drama. La playa. Estamos salvando por la... actual noche. ¡Ajá! ¡Estamos! ¡Ok! Nos, como... chiquitos. ¡Dolay! ¿Es tu hija? ¡Dolame! ¡O de otra vez! ¡O de otra vez! ¡O de otra vez! ¡Ajá! ¡Es un papá! ¡Dejame! ¡Te lo encontré! ¡Té, ¿verdad? ¡Dolá! ¡Dolá! ¡Papána! No faço bien de mi hermano. Pero tu es... Estoy sin poderes de nuevo. Ya es tan fuerte. Has matado el paradiso. ¿Qué coño? Mister Papad. Coño con el padrino. Desde la tormenta... La muerte. ¿Quién tendrá, si nos destruye? ¿Quién tendrá que abandonar? He matado a mis hijos. Todos ellos. Cada último. No hay más de perfecta confianza en eso. Pero todavía... Dios está silencio. Y... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? a tomar por culo thatcrazy86 muchísimas gracias por el follow bienvenido se ha cortado la puta jugular a tomar por culo vale pues ok pues yo no sé este niño el poder que puede tener es una paranoia de esta gente pero bueno casi me salpique ¿estas comiendo un yogur o qué? salpica sangre y en el yogur falta de fuerza para atravesar los 30 centímetros de papada pues sí, la verdad es que sí por eso es mejor no tener hijos ¿ves lo que pasa? claro hombre entonces y se murió la migna se murió la migna se ha muerto la migna lo hizo en la epidural y ahí se quedó la pobre ¿qué coño ha pasado? la tormenta esta que lo ha reventado puedo avanzar aquí? ¿no? ¿qué? ¿qué? ah vale la luz coño otra vez otra vez aquí tía hola Blake intenta encontrarme estoy aquí no 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 ¿Dentro del sueño o no? Ahí está Jessica Bueno, con el cuello un poco mal, ¿no? Tiene el cuello un poquito mal, ¿no? Nunca me dejaré Nunca me dejaré Nunca me dejaré Ahora la luz se ha ido, ¿no? Señor, escucha mientras me pregunto Te pregunto a mirar y a seguir Y enviarme quietamente a dormir Todo lo que he pasado hoy Ayúdame cada día para ser Genta, genta, más como tú Claro, la marca de la soga Y ya está, aquí acaba ¿Y qué ha pasado con el niño y con el... Y con el... Con el Blake y todo, tío? ¿Qué coño? Este es el final O sea, al menos, yo qué sé Yo que se muera O que se salve Pero que pase algo, tío Te dejas ir con la incógnita El niño pues crecerá Y será el proto del Urla 3 Pues... Ah, hay varios finales Sí o qué O sea, siempre que recojamos Todos los coleccionables Se muestra el final alternativo ¿Qué? Encontramos a Jessica Si os fijáis No tiene No tiene las marcas del cuello ¿Vale? Ahora vemos que no tiene las marcas del cuello Y eso es básicamente porque Al parecer no murió ahorcada Sino que la mató el... El cura Vale Y nada, que descanséis Cuidados mucho Y hasta la próxima